Pues mira, ¿por dónde ellos creían que Ramón Remiso era gaditano? Y cuando nos mandaron a este palma de Granada con él, pues tratamos de darle un aire gaditano. No sabemos si lo hemos logrado o no. Y ahora resulta que me entero que no es gaditano. Y a mi remedio. Bueno, Ramón, de Granada con él. Descalzos corren mis años, sin sueño van por tu vida. Para que no te deses la sangre de mis heridas a las playas de Cádiz. Desnudo vengo para mezclar mis canas con tu veneno. De tus veintiséis abril, a cuenta llevan las horas. Música 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 Música